Música Soy Pablo Collada, director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente. La tecnología cívica es cómo desarrollamos procesos cívicos en los que se mejora el ejercicio de la ciudadanía. Por ciudadanía entendemos como el derecho y la disposición a participar en el ámbito público de una manera libre pero responsable para mejorar y optimizar el bienestar público. La tecnología son cuáles son los mejores mecanismos que podemos utilizar para impulsar y detonar y fortalecer estos procesos de cibilidad, de intercambio, de diálogo, etc. Es un puente que nos ayuda a ejercer mejor nuestros derechos de manera constante, de manera activa, de manera consistente y de manera colaborativa. Un ejemplo de tecnología cívica tiene que ver con herramientas que nos ayudan a evaluar y verificar las acciones del ámbito gubernamental. En ese caso imaginemos que como en todos los países un gobernante o un político hace una serie de promesas diciendo qué es lo que quiere cambiar, qué es lo que quiere mejorar, qué es lo que quiere implementar y de pronto empieza y luego al paso de cierto tiempo nadie sabe si eso estuvo bien, si estuvo mal, si alcanzó objetivos, cuál fue el impacto de sus acciones. En esos términos nosotros desarrollamos una herramienta que se llama del dicho al hecho. ¿Qué pasa en ese espacio entre que un político hace una promesa y que al final se llega a un resultado? Entonces ahí lo que hacemos es desarrollar toda una metodología para ir evaluando paso a paso ese ejercicio de lo público y al final decir, oye, este personaje prometió tal cosa y al cabo de un año o de tanto tiempo lo cumplió solamente en el 60%, 70, 80%. Y ahí, por ejemplo, el gran éxito que hemos tenido es que nosotros de pronto generamos una cultura de la evaluación y al paso del tiempo ya el gobierno se dio cuenta, oye, estos personajes nos están evaluando bien, ahora tenemos nosotros que generar estos mismos mecanismos de evaluación. En México se ha avanzado bastante en el uso de tecnología, particularmente porque hay buenas organizaciones que han estado haciendo investigación y tratando de hacer incidencia desde hace muchos años. Entonces cuando tienes organizaciones que tienen claro dónde están las problemáticas y cuáles son las cosas que se deberían de cambiar, bueno, estas organizaciones están empezando a adoptar cierta tecnología para su cambio. Entonces estamos viviendo como en un momento en el que se están empezando a integrar las piezas. Por un lado tienes organizaciones que tienen claro los objetivos, tienen claro los detalles que se tienen que ajustar, por otro lado tienes a jóvenes, tienes, digamos, a los técnicos que saben utilizar las herramientas tecnológicas y está habiendo este engranaje en el que quien sabe del contenido y quien sabe de los medios se integran, son capaces de generar un diálogo consistente y un producto eficiente. Entonces ahí los gobiernos cada vez más son un poco más sensibles y entienden que es importante la participación. La realidad es que pocos gobiernos saben cómo ejecutar esos espacios de diálogo. Tenemos que aprender todos. El gobierno a ser más abierto y la ciudadanía a ser más participativa de los procesos públicos. Una persona que esté interesada en involucrarse en procesos participativos y en hacer uso de la tecnología cívica, bueno, lo primero que tiene que hacer yo creo que es tratar de investigar si existen ya iniciativas que se estén ejecutando. Tengo que, número uno, tener claro cuál es el contexto en el que estoy trabajando, cuáles son las condiciones y cuál es el diagnóstico de lo que está pasando. Quiénes son los actores clave, cuál es la manera en la que se toman las decisiones. Entender bien el entorno. Número dos es ver qué herramientas existen ya para tratar de mover esas cosas. Si esas herramientas pueden ser Facebook o algún otro medio social, Twitter, etc., bueno, utilizaré estas herramientas. Y finalmente, el otro gran elemento es hacer que estas campañas tengan un impacto por medio de la integración de personas. Una campaña de una persona difícilmente va a generar un impacto. Una campaña que es integradora, que reúne diferentes opiniones, que es receptiva a la diversidad, etc., etc., es una campaña que va a tener un eco mayor. La tecnología sola no genera el cambio. La tecnología cívica es la integración entre diferentes herramientas, medios, modelos y la necesidad de modificar la manera en la que nos relacionamos. Esa integración es lo que hacen los cambios.